¿Dónde nos afecta más la depresión? ¿Será la ausencia de dinero? ¿El clima? ¿El estrés diario? Compartimos contigo nuestras experiencias. ¿Sabías que hay 121 millones de personas que sufren de depresión en el mundo? Pánico han causado las redadas a nivel nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Jacqueline Larrainsar, activista comunitaria para despejar todas nuestras dudas. Siempre 28, 30 por ahí. Se dio una orden a la migración de que empezaran a deportar gente. Actitud Latina es algo que nos conecta desde México a Argentina. Actitud Latina. Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton, 425-235-5494. Dicen que encontrar un buen lugar es cuestión de suerte. Hoy le toca a él. Soy la mala suerte y en cualquier momento podría cruzarme en tu camino. Y si tu seguro no tiene cobertura completa, esto podrías pagarlo tú. Soy Lorenzo Valdivia. Visítanos en nuestra oficina Allstate Ever. ¿Tuviste un accidente automovilístico? ¿Un accidente de trabajo? ¿O te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos. Te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con 8 clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800. 1-877-438-7800. Quiroprácticos Wellness. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Bienvenidos a Actitud Latina. Ya tiene usted el cafecito ahí en la mano. Bueno, le voy a pedir un favor. Háblele a toda su familia para que se siente con nosotros. Tenemos información súper importante en el programa el día de hoy. Jacqueline LaRaisal va a estar con nosotros. Ella es una activista comunitaria y nos va a traer información súper importante que usted tiene que saber acerca de lo que está ocurriendo con inmigración. Así es que tome usted su tiempecito y vénganse todos juntos para que disfrutemos del programa. Y bueno, Betty, ya estamos en este casi por terminar la semana. Todavía nos faltan unos días, pero casi sí por terminar la semana. Que ahorita no llegamos al ombligo, como dicen, de la semana. Pero es que yo creo que nos proyectamos y queremos que ya la semana se termine, ¿verdad? Todos los días empieza un nuevo día y una nueva oportunidad para hacer más cosas. Un problema que es súper difícil de enfrentar, Betty, fíjate, que es la depresión. ¿Sabías que hay 121 millones de personas que sufren de depresión en el mundo? No. 121 millones. Sí, esta es una cifra alarmante. Realmente lo es. Porque hablamos con gente de cualquier país. Ahorita no es que si nada más en Estados Unidos, que si las personas que están sufriendo esto en Siria. No, es en todos lados. A nivel internacional, además, un estudio que acaban de realizar dio a conocer algo que dije, ¿de verdad es esto cierto? Los países con mayor ingreso económico, sus habitantes son los que sufren mayor depresión. Tú pensarías, el dinero es la solución y si hay dinero no hay depresión. No, señores, fíjese que sí. Hay y mucha. Sí, era lo que estaba leyendo también hace rato que es increíble que aquí, por ejemplo, Estados Unidos, que es considerado un país primermundista, está a la cabeza casi con la depresión. Y entonces dices, ay, ¿dónde? Imagínate nuestros países pobres, pero qué cambio dio este estudio, ¿verdad? Que los países pobres no sufren tanto de depresión. ¿Por qué será? Porque, ¿sabes qué? Porque no tenemos oportunidad para deprimirnos. Sí. La necesidad a veces es más fuerte y la necesidad de salir adelante por nosotros, nuestros hijos, es más fuerte que cualquier otra cosa y que cualquier otra depresión. Aquí, desgraciadamente, en los Estados Unidos, Francia, Holanda e India, se dice que el 30% de la población padece depresión. Entonces, es una mentira que la ausencia de dinero o el cambio de clima sea realmente la razón para que seas una persona depresiva. Oye, entonces, es como dicen, ¿no? Es la depresión de los ricos, la riqueza les da la depresión a los ricos. Dios, ¿qué cosa? ¿Quién lo iba a pensar? Y uno que no tiene, siempre piensa, oh, si yo tuviera dinero, sufriría menos, estaría dándole... Estaría más feliz. Sí, sería más feliz, pero no. Los estudios, los estudios están ahí, señores. Los estudios están ahí para eso, para que nos demos cuenta de que realmente es cuestión de... Yo diría, Betty, que es cuestión personal. Es cuestión de que uno realmente quiera echarle ganas y realmente salir adelante por uno mismo también. Porque muchas veces ponemos de primera instancia a nuestros hijos o nuestra casa o qué va a pasar cuando me retire. De yo, estamos pensando en lo que va a suceder en 30 años o en lo que pasó hace 20 años y no estamos viviendo el momento, el presente. Y eso también lleva a la depresión. El estar viene y va con el futuro y el pasado sin disfrutar del presente lleva a la gente a la depresión. Y también pienso que entre más tienes, Kari, o sea, por ejemplo, una persona rica, estoy hablando de alguien millonario que está con depresión. Yo pienso que entre más tienes, más quieres y entonces cuando pierdes algo o cuando no te salen las cosas como tú querías o que no tienes el control de los demás, entonces la pérdida, como tienen mucho, entonces la pérdida es mucha. Entonces yo me imagino que por eso se deprimen. Y en cambio, por ejemplo, la gente pobre o la gente de los países subdesarrollados que tienen pues poquito, tienen su casita, viven así. Ok, pierden algo, se deprimen por algo, pero no es, yo creo, el apego a las cosas materiales no es tan grande como cuando una persona tiene mucho dinero, me imagino. Bueno, deja ahorita que me saque yo la lotería, yo te voy a, yo te voy a decir si es verdad que el dinero. No, yo creo que fíjate que un día comentábamos, este, mi esposo y yo, que lo que pasa es que la gente que tiene dinero tiene para ir al médico y que le diagnostiquen depresión. Entonces a lo mejor también esa es otra cosa, ¿verdad? Porque tienen el dinero para ir al médico y que el médico realmente lo diagnostique y dice, oh, usted sufre depresión. Pero una persona cuando no tiene los medios necesarios, ni siquiera puede ir al seguro médico a verse si tiene una tosecita, pues no hay quien le diga, está usted sufriendo de depresión, señor. Sí, es como en nuestras mamás, ¿no? O te aplacas o te aplacas, o te alivianas y le sigues con lo que te estoy diciendo, pero sí, es verdad. Hay veces que en nuestros países no hay los medios, no hay esos doctores y la gente pues no le queda de otra más que seguir adelante con sus proyectos y con las cosas que hay encima. Sí, sí, sí. Pero empiezas también a darte cuenta de que tienes hijos y los quieres, quieres disfrutarlos y vas aprendiendo. También es un proceso de aprendizaje con el tiempo, en lo que ellos van creciendo, en lo que tú te adaptas a este país, porque no es nada fácil adaptarse a este país cuando ya realmente te sientas y dices, voy a vivir como la persona que vive en Estados Unidos. Yo vivo aquí, entonces tengo que vivir de esa manera para poder salir adelante. Sí, ¿sabes qué? Recuerdo que en unos programas anteriores sí habías dicho que diciembre antes era más difícil de sobrellevar porque te acordabas más de tu familia y todo eso. Y pienso que a lo mejor así le pasa a mucha de nuestra gente que nos está viendo. A mucha de nuestra gente que nos quiere un corte comercial. Sí, vámonos. Quédense con nosotros, por favor, porque tenemos información importante para usted. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! Enrique's Accounting Services te ofrece los servicios de impuestos personales y de negocios. Nómina de empleados, libros contables, auditoría, certificados, quickbooks, trámites de ITIN, 425-235-5336. Dicen que encontrar un buen lugar es cuestión de suerte. Hoy le toca a él. Soy la mala suerte y en cualquier momento podría cruzarme en tu camino. Y si tu seguro no tiene cobertura completa, esto podrías pagarlo tú. Soy Lorenzo Valdivia. Visítanos en nuestra oficina Allstate Ever. ¡Bienvenidos! Soy Gina Guajardo. Si estás buscando comprar o vender tu casa, ten la confianza de que estás en las mejores manos. Soy Gina Guajardo. Más que tu agente, tu aliada en bienes raíces. Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton. 425-235-5494. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina. Bueno, pues hemos oído tantas mentiras y verdades acerca de lo que está pasando con las redadas aquí en el estado de Washington y a nivel nacional, que nos permitimos invitar el día de hoy a Jackie Larraenzan. Ella es activista comunitaria, por si usted no lo sabe, otra de tus múltiples cualidades, Jackie. Sí. Otra de tus múltiples cualidades. Te agradezco mucho porque primero que nada, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Cuál es en sí la orden que dio el gobierno a nivel nacional? Primero que nada. Bueno, mira, Obama puso tres prioridades a la migración y al grupo que se encarga de cuidar la frontera. La primera es que todas las personas que aplicaron por asilo político o otra cosa que se llama NACARA en los noventas y no llegaron a su corte o por alguna razón les negaron su caso y tienen una orden de deportación. La segunda prioridad es que todos los chicos que llegaron sin adultos el año pasado, que igual aplicaron por asilo pero por alguna razón les negaron el caso, también se dio la orden de que los saquen. Y la tercera son todas las personas que tienen récords criminales, violencia doméstica, ya sabes, bajo las leyes de migración ahora eso te hace deportable y la orden es que te saquen. Si ya te negaron tu caso y tienes un récord criminal, pues te tienes que ir. En sí, esas son las tres prioridades en ese orden. En ese orden que se tiene. Entonces, lo que pasó fue que parece ser que a finales del año pasado, diciembre 28, 30 por ahí, se dio una orden a la migración de que empezaran a deportar gente. Hubo tres redadas muy grandes en North Carolina, en Texas y en la otra fue en Georgia. Arrestaron 120 y pico de personas, pues todos los que trabajan por los derechos de migrantes inmediatamente empezaron a actuar y a contactarse unos con otros. Entonces, a mí me hablaron el sábado en la madrugada y me dijeron lo que estaba pasando, particularmente en Georgia, donde parece que habían agarrado 110 personas. El rumor era que todos eran de Honduras, pero ayer nos enteramos de que, pues, verdaderamente era como una mezcla de hondureños, guatemaltecos y algunos mexicanos. Como hubo muchas irregularidades en cómo la migración llegó a las casas, el Board de Inmigración, que es el grupo que toma la decisión final de cómo manejar esos casos, decidió parar las deportaciones. Y ahorita están revisando qué fue lo que pasó, cómo fue que consiguieron los nombres de esas personas y las direcciones, por qué fueron a esos lugares en particular. Porque no es como antes que llegaban a los trabajos o a los restaurantes y agarraban gente en masa. Lo que están haciendo ahorita es que llegan con una orden de arresto con el nombre de una persona a una dirección particular y preguntan por esa persona. Entonces, el problema es que mucha de nuestra gente en la comunidad, pues, oyen Migración o Homeland Security o Border Enforcement y se asustan, ¿no? Entonces, lo que ha pasado, y esto ha pasado en todos lados, es que cuando llegan y tocan y dicen Migración o ICE, la gente corre. O abren la puerta y se tratan de echar a correr. Entonces, eso para los agentes de migración es como una... Una prueba de que están aquí sin documentos. Exacto, de que tienes algo que esconder, ¿no? Y entonces, pues, te arrestan. Y realmente, ¿cuáles son, por ejemplo, los pasos que tenemos que seguir para protegernos? O sea, hay muchísima gente en todos lados y tenemos familiares que también no tienen documentos. ¿Cómo nos podemos proteger? ¿Cómo podemos protegerlos a ellos? ¿Qué tienen que saber? ¿Cuáles son los pasos que tienen que tomar en caso de que llegue un representante de migración a su casa? Pues, la Asociación de Abogados de Migración sacó un memorándum anoche, donde dan direcciones a las personas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que la gente sepa sus derechos, porque constitucionalmente tú tienes el derecho a la seguridad en tu casa y a la seguridad de movimiento, ¿no? Entonces, si un policía o un agente de migración llega a tu casa y toca la puerta, número uno, no abras la puerta. Número dos, si te pregunta quién es usted, de qué agencia viene, ¿no? Se tienen que identificar. Entonces, si dice, soy de la migración, del Border Patrol, hay cuatro agencias que pueden ser las que están enforzando esto, ¿no? Entonces, le pregunta si tiene una orden de arresto. Si la tiene, entonces le pide que se la pase por abajo de la puerta, no abran la puerta. Y una vez que la tenga, hay que checar tres cosas, y esto es muy importante. Uno, que haya un nombre de una persona. Si el nombre de esa persona no es el nombre de nadie que vive ahí, entonces se la pasa otra vuelta por abajo y le dice, lo siento, pero esa persona no vive. Checar que la dirección esté correcta, porque ha pasado que llegan al apartamento 1B y era en el apartamento 1D, ¿no? Entonces, checar esas dos cosas, el nombre, la dirección, y lo más importante es que esa orden de arresto esté firmada por un juez. Porque si está firmada nada más por alguien de la migración, o es una orden de arresto de la migración, entonces no procede. Tiene que ser un juez, un juez de local. Entonces, usted le puede decir, pues, sorry, no abran la puerta y no los pueden forzar. Si la gente o los que están ahí tiran la puerta o se meten a fuerza, entonces es muy probable, si no tienen algún otro problema criminal, que no proceda. Porque están violando el proceso para arresto y pues todo el mundo tiene derechos, ¿no? Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero quédate conmigo, por favor, Yaquil, para que veamos qué es lo que está pasando aquí, directamente en el estado de Washington. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. ¿Tuviste un accidente automovilístico? ¿Un accidente de trabajo? ¿O te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con ocho clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800. 1-877-438-7800. Quiroprácticos Wellness. Enrique's Accounting Services te ofrece los servicios de impuestos personales y de negocios. Nómina de empleados. Libros contables. Auditoría. Certificados. QuickBooks. Trámites de ITIN. 425-235-5336. Dicen que encontrar un buen lugar es cuestión de suerte. Hoy le toca a él. Soy la mala suerte. Y en cualquier momento podría cruzarme en tu camino. Y si tu seguro no tiene cobertura completa, esto podrías pagarlo tú. Soy Lorenzo Valdivia. Visítanos en nuestra oficina Allstate Everett. Continuamos aquí en Actitud Latina. Y bueno, le pedí a Jackie que se quede un segmento más con nosotros porque de verdad hay mucha información que tenemos que proporcionarle a nuestra comunidad. ¿Y qué está pasando ahorita, Jackie? ¿Por qué tanto espanto también de la gente aquí con nosotros en Washington? O sea, ¿por qué no estamos tomando esto en serio y estamos, mucha gente está jugando con esto que está pasando con las redadas? Sí, pues mira, parece ser que todo esto de las bromitas en Facebook, que se me hace de muy mal gusto, empezó en San Francisco. Y desgraciadamente hay gente que cree que es chistoso asustar a las gentes en nuestra comunidad. El problema es que son personas que saben cómo usar Facebook o Twitter, las redes de medios sociales. Entonces mandan mensajes que parecen muy verídicos, muy detallados, con fotos inclusive. Y lo que nos estamos dando cuenta es que muchas veces no son reales. O la otra cosa que ha pasado aquí es que la gente confunde a la policía con la migración. Ok. ¿Ves? Entonces lo que pasa es que la gente tiene tanto miedo que mandan un mensaje a un amigo, a un primo, y le dicen, está la migración en tal lado parando carros. Y en realidad es la policía, ¿ves? Y como hay también mucha desconfianza con la policía, hay muchos rumores de que si te arresta la policía, te detienen la migración o de que están trabajando juntos, entonces pues la gente ya no sale, ¿no? Ha habido casos en que la gente no ha llevado a los niños a la escuela, no han llegado a sus citas médicas. Entonces pues lo que hemos estado platicando es que pues sí es importante mantenerse informado, pero en vez de mandar las alertas de, está la migración en tal lado, no vayan. Y causar pánico. Y causar pánico es mejor, este, hay una línea o varios grupos ahora que se han organizado que están investigando esos tips, ¿no? Está el grupo de migrantes del noroeste en Tacoma, está el comité, que tiene muchísimos años trabajando en esto, está también la organización de Amaru Mora, todos ellos les pueden mandar la información y ellos mandan gente para investigar qué es lo que está pasando, toman fotos, video, entonces es más fácil saber si es verídico o no así y se evita el pánico, ¿no? Ahora, si la gente ve cosas y no sabe qué hacer, tienen miedo, ahí les va los consejos, ¿no? Porque esto es muy importante y yo sé que es muy difícil pensar cuando uno tiene miedo porque tu cerebro se bloquea y te pones en este estado de alerta de supervivencia. Entonces cuando eso pasa, nosotros perdemos la habilidad de distinguir detalles. Entonces si están manejando y ustedes ven algo, respiren profundo, relájense y traten de mantener la calma y ver si es efectivamente la migración los sheriffs o la policía, ¿no? Y aprendan a distinguir los carros. Ok. También con la policía, la policía, los uniformes de Seattle, del SPD son negros, estos sí se parecen al de migración, pero no dice ICE atrás. Los de la migración dicen ICE police atrás y en el frente. Entonces es muy claro. Tú puedes darte cuenta, distinguir un uniforme de otro. Sí. Ok. Entonces la cosa es que no dejen que el miedo les gane y que no dejen que esta cosa de sobrevivencia les pegue y ya no reaccione. Entonces tranquilos, porque también esa es otra cosa que hemos estado viendo a veces cuando uno cae en ese estado, corres o te pones nervioso y generalmente eso es la cosa que están buscando los oficiales de migración. Entonces si uno corre, pues te van a arrestar, ¿no? Claro. Y igual la policía, si empiezas a correr, pues te va peor. Entonces, tranquilos. Ahora, para las personas que tienen un récord criminal, que saben que tienen un récord criminal, pues no hagan las cosas más difíciles, ¿no? No creen más cargos contra ustedes, no digan nada. Ok. Guarden silencio y pidan que les dejen hablar con un abogado. Si no tienen récords criminales y los arrestan, igual no digan nada. Ni firmen nada. Ni firmen nada. Ok. Y pidan que hablen con un abogado, inmediatamente. Entonces, los grupos también están organizando talleres. Giselle Cárcamo, yo y Paulina López. Ok. Estamos organizando un taller en South Park el 30 de enero para mamás y papás que tienen niños. Porque esa es una de las cosas también que mucha gente me ha llamado. ¿Qué hago? Si me llevan a mí, mis niños están en la escuela o no están mis niños conmigo, ¿qué va a pasar con mis niños? Y eso está creando también mucho temor. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a invitar a dos abogadas, una abogada de inmigración, una abogada que se especializa en casos familiares y van a poder ustedes irse con un paquetito que ya tiene las organizaciones que pueden contactar, nombre de dos personas de absoluta confianza que ustedes tengan, que pueden hacerse de cargo de sus niños y un documento legal que le da permiso a esas personas para llevarse a los niños, hacerse cargo de los niños. Y ese documento legal es muy fácil, lo puede uno hacer con un notario, ¿verdad? No es un proceso tan complicado como lo es en México o en Latinoamérica. No, es muy sencillo. Entonces, la abogada va a estar ahí para guiar a las personas que lo hagan bien y entonces ya pueden ir a notariarlo y listo, ya está todo, están preparados. Entonces, eso es lo que, el mensaje que tenemos todos es que se preparen. No se esperen a que esté la inmigración ahí tocando o que los tengan enfrente para pensar en hacer algo porque entonces es muy tarde. Entonces, hay que estar preparados. Si tienen documentos pendientes con un abogado, si tienen un caso en proceso, junten todos esos papeles, pónganlos en un foldercito, tráiganlos en su bolsa, en algún lugar que ustedes dénselos a alguien de confianza que los pueda llevar si los detienen para que los puedan ayudar. O sea, prepárense. Si sus niños tienen la opción de ser ciudadanos de aquí, de México, hagan ese proceso para que, si no tienen opción y los deportan, que los deporten juntos a todos con los niños y... Que no se queden, a qué entidad o de esa verdad Dios tiene. Sí, no pueden saber dónde están o qué pasó. Entonces, la cosa es, yo pienso que mientras más control tiene uno de la situación, menos miedo tiene uno, ¿no? Jackie, te agradezco muchísimo la información que nos has dado en el programa el día de hoy. Todo lo que acaba de decir Jackie, le voy a poner esa información en nuestra página de Facebook, por favor. Si usted tiene niños, ya o yo, va a haber un taller, vamos a poner la información en nuestra página para que vaya usted y se informe. Es muy importante informarnos y evitar el pánico. Por favor, siga usted los consejos que le vamos a poner en nuestra página de Facebook para que usted esté seguro y su familia también. Muchísimas gracias, Jackie. ¿Puedo decir una cosa? Claro que sí. Este, si alguien les habla y les dice que vieron a la migración o que está la policía o en vez de poner eso, mejor pongan cosas sobre cuáles son los derechos de la gente, ¿no? Que mantengan silencio, que hablen a su abogado, en vez de crear pánico. Entonces, les recomiendo eso. Yo, como todos, soy culpable de eso, ¿no? Todos estamos tratando de cuidarnos entre todos. Entonces, es importante que en vez de crear más pánico, creemos más confianza entre nosotros. Entonces, pongan esa información en vez de poner mensajes negativos. Muchísimas gracias, Jackie. Vámonos, se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañanita. Actitud latina, actitud latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud latina, actitud latina, es algo que nos conecta desde México a Argentina.